...cuestras agrícolas del país, el distrito de Jodernao, encabezado por el interés de Enrique Han, hoy encabezando esta inauguración de la CINDA. A las personas que se encuentran en este sitio, solicitamos tomar asiento en lugares dispuestos para iniciar una vez que arrive la comitiva presidencial con el acto de inauguración. Ahora se hizo un récord de más de 20 empresas que van a participar, es todo un éxito el primer día. Estamos muy seguros de que vamos a tener récord de asistentes, que vamos a pasar a las 70.000 personas en estos cuatro días y hacemos atención a que vengan a conocer todo lo que es la tecnología del campo, la innovación, las maquinarias, que hace dos años no se expusieron más, pero ahora realmente vinieron con más tecnología, con más vanguardismo. Yo creo que esto es el campo, el reflejo del campo, del sector que produce, el sector que trabaja, el sector que hace cadena de valor con los cultivos y para la agroindustria, es el camino nuestro. Creo que somos un ejemplo como Colonia Unida, Cooperativa Colonia Unida, que es el imperio del trabajo. Y bueno, hoy nos acompañan todas las autoridades para esta inauguración y realmente estamos muy felices de que nos acompañe el clima, nos indice el pronóstico también en estos cuatro días, martes, miércoles y viernes están bien. Y bueno, les esperamos a todos. Esto es una fiesta de todo el departamento de Itapúa, del país, y más que nada, del sector productivo, la gente que suda en el campo para ganarse el pan de cada día. Y más que una muestra tecnológica, hoy se convierte en un activo turístico, porque aquí vienen visitantes de todas partes del país. Sí, aquí vienen, estamos recibiendo varios intendentes, prefectos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que nos acompañan, ¿verdad? Y que ven como Paraguay también como una oportunidad de cooperación, de intercambio, de intercambio comercial, y nos estamos muy contentos con eso. Y acá la vamos a recibir con los brazos abiertos, siempre con el mejor cariño, ¿verdad? Para que se lleven un buen recuerdo de Itapúa, del Paraguay y de la ciudad de Juvenau. Excelente. Es así que hoy, Juvenau, se convierte en la mayor fiesta de la producción del departamento de Itapúa. Para toda la gente de Santa Rita, muchas felicidades, muchas gracias por acompañar todas las informaciones que hacemos acá desde el sur del país. Saludos a los amigos allá del cable, que están trabajando fuertemente con una programación impecable.